Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día Pijao de oro La culona día Caribeña día Sinoano día Sorteo el motilón tarde Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video